Los sectores ligados al tema educativo reaccionaron a las múltiples exigencias realizadas por la Asociación Dominicana de Profesores al Ministerio de Educación y acusan al gremio de ver la paja en el ojo ajeno y no en la viga del propio. Nuestra periodista Camila Santiago tiene la historia. Donde la ADP identificó supuestas deficiencias en el sector educativo público, el gremio realiza una lista de peticiones con la que buscan garantizar el bienestar de docentes y alumnos. Representantes de diferentes sectores respaldaron el llamado a mejorar los aspectos que entorpecen el proceso de aprendizaje en las escuelas. Ya no debería haber ninguna escuela donde haga falta elementos fundamentales o que haga falta maestros o que haga falta cupo. Bueno, a todos nos interesa que los centros educativos estén en óptimas condiciones. Que cada día mejore lo que es la comida, el desayuno, la merienda. Excelente, eso está loable. Y que se siga trabajando en las terminaciones de los centros educativos. Sin embargo, ante la observación de que se debe redefinir la prioridad del gasto del 4% del PIB, la sociedad civil afirma que más de la mitad del presupuesto destinado al sector educativo se invierte en salarios. El salario se está consumiendo alrededor del 70% de ese 4% para la educación. Además, denuncian un incumplimiento por parte de los maestros en los acuerdos realizados con las autoridades para evitar interrupciones del año escolar. Que en muchos distritos, en muchos regionales, ya hay pagos, recortes de la vida escolar. Eso no lo podemos permitir, ni estamos de acuerdo con ello. Tanto la sociedad civil como los representantes de los padres sostienen que las mejoras en el sector educativo solo se lograrán cuando todos los involucrados trabajen en conjunto. Camila Santiago, Noticias Telemicro.